Hola, les doy la bienvenida a esta penúltima clase que ya estamos en la semana número 7. Nos queda una semana más y terminamos nuestro módulo de operaciones de aprovisionamiento agroindustrial. Vamos a ver si agrandamos un poquito por ahí y vamos a ver entonces en esta clase todo el circuito que se hace con los documentos de recepción y de envío de productos. Entonces, para lo cual vamos a suponer, lo vamos a hacer con un ejemplo, como dice aquí, vamos a suponer que como CFT vamos a comprar a un proveedor que está en la Serena, se llama Productos Agroindustriales SA, obviamente es un nombre ficticio, cierto, y le vamos a comprar una cierta cantidad de productos. Entonces, para ello, lo primero que debemos hacer es cotizar, lógicamente, en distintos lugares. Después nos quedamos con el proveedor que nos dé más confianza, que entregue a tiempo sus productos, que los productos sean de calidad y eso se va logrando con el tiempo. Entonces, ya uno tiene sus proveedores más o menos establecidos, pero siempre la cotización es necesaria. Por lo tanto, como les decía, para iniciar una transacción, lo primero es cotizar. Una vez que ya estamos decididos a quién le vamos a comprar, le enviamos entonces el primer documento que es de parte del cliente, en este caso, del que compra. Y eso se llama la orden de compra. Y esta es la que tenemos aquí, ya, orden de compra, cierto, que la emitimos nosotros como CFT. Ponemos nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro mail, acá está nuestro root, cierto, de la empresa. Y entonces, la orden de compra tiene un número. Pero aquí está el número de la orden de compra, está la fecha que la estamos emitiendo. Y aquí dice enviar a. Entonces, también, ¿a quién se la estamos enviando? Al proveedor, en este caso, productos agroindustriales, con su root, su dirección, en fin. Aquí están los términos y tenemos una identificación interna nosotros del proveedor, ya que le estamos comprando. Y luego, hay que describir lo máximo posible los productos para que no haya confusión, ¿no? Mientras más detalle usted, aquí en la descripción, va a ser mucho mejor para la seguridad de la empresa que está comprando como para la que está vendiendo. Entonces, en este caso, es un fertilizante, sulfato de amonio, se están comprando 500 kilos, ¿cierto? Cantidad, unidad, a un precio de 585 pesos el kilo. Por lo tanto, nos da un valor total de 292.500 pesos como total. También le vamos a comprar a estos productos agroindustriales, les vamos a comprar harina integral, 5 toneladas en este caso, con un valor de la tonelada, porque siempre el precio unitario va a estar relacionado con la unidad, ¿ya? Con esta unidad que usted ponga aquí, ese es el valor que vale esta unidad. En este caso, la tonelada vale 380.000 pesos. Y lo mismo, 380.000, como es precio unitario, lo multiplicamos por la cantidad, por 5, y en este caso nos da 1.900.000. Por último, vamos a comprar aceite de oliva, 250 litros, como dice aquí su unidad. Y el litro, entonces, lo vamos a comprar a un precio que ya estaba acordado, como le digo anteriormente, en la cotización, de 3.500 pesos. Entonces, 3.500 lo multiplicamos por 250 y llegamos al valor total. Entonces, al final tenemos que le vamos a pagar 3.650.325, suma de todo este valor, que es la que está aquí, 3.067.500, le agregamos el 19% de IVA, ¿cierto? Y nos queda en 582.825. En su semana 7, en recursos complementarios, usted va a encontrar un archivo Excel, en el cual están todos los documentos que estamos revisando ahora, para que usted pueda trabajar con ello, ejercitarse, ¿no? Bien, una vez generada y enviada la orden de compra a nuestro proveedor, esperamos a que lleguen los productos, o lógicamente en el plazo acordado. Los productos van a llegar normalmente con una guía de despacho, ¿ya? También pueden llegar con una factura, pero normalmente con una guía de despacho. Haciendo referencia a la orden de compra emitida, lógicamente, la persona encargada de recepcionar los productos, debe revisar que sean los productos solicitados en la orden de compra, ¿no? En su cantidad y en su calidad. Entonces, aquí viene la guía de despacho, ¿cierto? Ahora, fíjese el nombre de productos agroindustriales, con el root de esta empresa, guía de despacho. Aquí hay un número de guía importante, la fecha que se emitió, y a quién se lo está enviando al cliente, que somos nosotros, CFT Región de Coquimbo, con todos nuestros datos. Ellos tienen una identificación del cliente que ellos dan, esto es de cada empresa, y están los términos igual que decía en la orden de compra. Y aquí fíjese, la guía de despacho viene haciendo referencia a una orden de compra, a la 2034 de este cliente. Vamos a ver si la orden de compra nuestra, el número que tiene, la 2034. Entonces, así los documentos van unidos unos con otros. Y aquí está, entonces nos manda el sulfato de amonio, la harina integral, el aceite de oliva, a los precios acordados, ¿cierto? 3 millones 67, pones el IVA, que es el 19% y el total. Y aquí es importante, recibí conforme, porque la persona encargada, ¿cierto? de recepción en bodega, es don Juan Soto Enríquez, nombre ficticio, con un root, tiene que poner su root, ficticio también, con la fecha que está recibiendo el producto, y su firma. Aquí está la firma de don Juan Soto, diciendo que él recibió conforme en cantidad y en calidad los productos. Entonces, él se queda con una copia, la otra copia se devuelve a la empresa, y las otras copias se van a, para servicio de impuestos internos, ¿cierto? para tener ahí en resguardo. Bueno, si todo llegó bien, en cantidad y calidad, como dice aquí, la empresa proveedora a la que le compramos, nos hará llegar su factura, por esos productos. Entonces, ¿qué tenemos? Es muy parecido al documento anterior, se dan cuenta, son parecidos todos, pero aquí dice factura electrónica, aquí viene el root de la empresa, aquí viene el número de la factura, está el cliente, identificación del cliente, fecha, y nuevamente hace referencia a la orden de compra. Ya, esta factura está relacionada con esta orden de compra. Entonces, aquí está, nos pone los mismos precios, y ya este es el documento a facturar. Entonces, nosotros pagamos esto, desglosado con IVA, porque les recuerdo que después, usted, como pagó toda esta cantidad de IVA, cuando usted estuvo comprando, y cuando estuvo vendiendo, usted también cobró IVA, y después hace un ejercicio de nivelar todos los IVA recibidos, con todos los IVA emitidos, y ve, si usted está al debe, pues tiene que poner IVA, y si no, pues está recuperando IVA. Eso es un tema contable, ¿ya? Bueno, si posteriormente la empresa proveedora, esto es importante, nos hace un descuento. Vamos a suponer que nos hace un descuento, después que ya había emitido la factura, por ejemplo, nos rebaja 50 kilos del total de sulfato de amonio, en dinero, no es que nos esté mandando 50 kilos más, sino que el dinero en equivalente a estos 50 kilos, entonces nos emite una nota de crédito, por ese monto, haciendo referencia a esa cantidad descontada, y a la factura. Entonces aquí nos pone sulfato de amonio, cantidad 50 kilos, y por un valor de 29.250 pesos. Aquí dice referencia, ojo, descuento por oferta, en la factura 12.000, en la factura, perdón, 1.258. Si yo voy a ver la factura, aquí está la 1.258. A esta factura que ellos mismos emitieron, le van a hacer un descuento, entonces, por este total de dinero, y aquí está, 34.807. Eso es cuando nos hacen un descuento, o cuando nos llega la cantidad, por ejemplo, que se había acordado. Ahora, veamos la nota de débito, ¿ya? Esto en el caso que nos hubiesen, eh, venido, dice, nos hubiese, sí, venido más, más producto del solicitado, y nos, y nos queremos quedar con ese excedente, ¿ya? Por ejemplo, si llegan 50 litros más de aceite de oliva, de los que nosotros habíamos solicitado, entonces el proveedor, y nosotros le decimos, no, no se los lleve, déjemelo nomás, yo se los pago. Entonces, el proveedor, nos hará una nota de débito, por la cantidad extra que se envió, y nosotros estamos de acuerdo con recibirla, y por supuesto, con pagarla. Entonces, aquí está la nota de débito, muy similar a las otras, ¿ves? Y hace, ahí está el nombre de la nota de débito, el, el, la identificación del cliente, y aquí, en la referencia, en la referencia, nos pone, se envía mayor cantidad, en la factura, mil dos cincuenta y ocho, entonces hace referencia, a la, a la factura mil dos cincuenta y ocho, y aquí nos pone los cincuenta litros, nos está cobrando ese excedente, que venía, pero que no venía registrado, por, eh, ciento setenta y cinco mil pesos, le ponemos su IVA, y ese es el total, ¿ya? entonces ustedes se dan cuenta en este ejercicio ficticio, como podemos ver todos los documentos que están trabajando, pues primero la orden de compra, la, la guía de despacho, la factura, eh, la nota de crédito, si es el caso, la nota de débito, ¿sí? entonces acá, eh, hemos terminado, hemos terminado un circuito, ¿ya? el que tenemos que tener muy claro, entonces revíselo, haga usted mismo su propio ejercicio, les recuerdo que, en la semana siete, en recursos complementarios, ahí está el Excel, donde están todos estos documentos, para que, para que usted practique, mm, bueno, eh, nos vemos la próxima semana, que va a ser nuestra última, eh, video clase, estamos terminando ya el módulo la próxima semana, estudie, eh, revise el aula virtual, y sobre todo, cuídese, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!